Hay una denuncia muy seria en este momento que tenemos que estar pendientes en este país hecha por Expreso y luego por Philip Butters en su programa de Willax respecto a una supuesta presión que habrían ejercido los miembros de la Junta Nacional de Justicia para influir en los miembros, en los magistrados de la Corte Suprema para que tomen partido por Zoraida Ábalos y emitan un pronunciamiento en torno a la situación de la exfiscal de la Nación que fue, como ustedes recordarán, inhabilitada por el Pleno del Congreso de la República hace un tiempo. En una decisión que fue acertada, dicho sea de paso, está muy bien inhabilitada Zoraida Ábalos por haberse negado a investigar pese a los enormes indicios de violaciones de la ley de irregularidades a las que nos tenía acostumbrada Pedro Castillo y que ella se negó a investigar ignorando las funciones propias de su cargo al frente del Ministerio Público. Y las comparaciones que Zoraida Ábalos ha hecho con Gladys Echaís y otras personas que han liderado la Fiscalía de la Nación no tienen ningún tipo de asidero porque las presidencias pasadas, llámese las de Alan García, las de Ollanta O'Mala, incluso las de Toledo cualquier otro presidente no guarda similitud con lo que el país vivía con Pedro Castillo al mando. Una presidencia en la cual el régimen y la estabilidad democrática estaba persistentemente amenazada en donde cualquier día disolvían el Congreso de la República, en donde el sistema como lo conocíamos estaba bajo amenaza de ser aniquilado y donde se pretendía instaurar una asamblea constituyente para constituir una dictadura comunista en nuestro país. Entonces no es aceptable ese paralelo que pretende establecer la exfiscal Zoraida Ábalos. Pero volviendo al tema de la denuncia, es muy, muy serio lo que ha dado a conocer Expreso Y si sumamos esto, esta supuesta presión de la Junta Nacional de Justicia a los magistrados de la Corte Suprema al comunicado que ya habían emitido con fecha 23 de mayo, en el cual instan al Congreso a una mayor reflexión respecto a la acusación constitucional que todavía no se había votado contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos, dicen en un momento la justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. ¿No es exactamente eso lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia creada por Martín Vizcarra? Entonces tenemos que tener claro que esto tiene que investigarse, como ha bien dicho la exfiscal de la Nación y ahora congresista Gladys Echaiz, porque la justicia está en peligro en este país desde hace mucho desde hace mucho que la justicia sea politizado en este país. Pero como bien preguntó la congresista Echaiz, ¿hay una persona tan importante para que todo el sistema incluyendo magistrados de prestigio se expongan de una manera tal? Y la estoy citando aquí, ¿desestabilizando a un sistema que es la garantía titular dentro de una democracia? Esto se tiene que investigar y hay una propuesta para que esto sea luego una acusación, una denuncia constitucional que tiene que sentar un importante precedente en nuestro país. Se tiene que investigar, desde luego, y parece que dentro del Congreso existe el consenso necesario para hacerlo. Y se tiene que sancionar a los responsables de demostrarse que esto es cierto, esto es muy serio para el país. Que la Junta Nacional de Justicia, creada por Martín Vizcarra, primero emite un comunicado pretendiendo influir las decisiones, inmiscuirse en las decisiones del Congreso de la República, un poder absolutamente autónomo y con sus propias facultades. Y punto número dos, ahora último, post inhabilitación de Zoraida Ábalos, que intenten hacer lo propio con, aparentemente, los miembros de la Corte Suprema de nuestro país. Esto tiene que investigarse, desde aquí hacemos votos para que así sea. Y de hallarse culpables, tienen que ser sancionados ejemplarmente para sentar un precedente importante en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!